Música Queremos un cambio total, no queremos más los castristas, no queremos más la dictadura. Estamos cansados, ya obstinados y queremos vivir en un país libre, soberano, de cada cual puede expresar, decir lo que quiere. Cuba también, por supuesto, necesita un cambio. Libertad y democracia para el pueblo de Cuba, que se acabe el totalitarismo. Queremos para nuestra patria un gobierno elegido por el pueblo. Primeramente tener libre expresión, la libre expresión porque todos no tenemos el derecho de pensar por igual, todos tenemos el derecho de pensar diferente. Yo quiero para Cuba que se vayan los cafés, que se acabe la dictadura, que vivan los derechos humanos. Que en el país haya un verdadero cambio, pero ¿cómo tendremos ese verdadero cambio? Bueno, con un cambio de régimen. Queremos un cambio para Cuba y para Cuba y para el pueblo y para el cubano y a los dictadores y los castros. Queremos para Cuba que haya una Cuba libre, una democracia, que seamos libres. El pueblo de Cuba necesita un cambio radical, donde no existe una dictadura totalitaria, comunista. Estaba en un trabajo pasando un curso y me expulsaron nada más que por ser cristiana, nada más que por profesar mi fe. Yo quisiera que hubiera cambio en este país. Que cambie este gobierno, que Cuba sea gobernada por otras personas que no sean ni por Raúl ni por Fidel. Abajo Raúl y Fidel y los hermanos castros. Nosotros necesitamos que ya colapse el gobierno moribundo este de los castros, porque solo nos han traído desgracias y problemas en situaciones humanos, políticos y sociales. Necesitamos un gobierno que responda a los intereses de lo que exigen los derechos humanos a nivel mundial y sobre todo en nuestra pequeña isla que tanto amamos y queremos. Tiene que caerse el castrismo este, el abuso, el atropello, el maltrato, todas las justicias que convierten en los castros. El cambio que yo quiero para mi país es la libertad de Cuba. Yo quiero un cambio en Cuba porque hay mucho desalojo, mucho abuso en este país. Una Cuba mejor para todos los cubanos, un cambio de régimen abajo de los castros. Para que pueda haber libertad. Y el cambio es necesario porque realmente tenemos que respirar. Creo que un cambio verdadero va a existir, va a producirse a través de que los castros se liberen después.